¡Buenos días! Bueno, buenas tardes, ya, acá no me levanto. ¿Qué te sirve el carnet? ¿Quieres? El carnet, vamos, el carnet. ¿Qué? Yo voy a enseñar el carnet, ¿verdad? A mí tú no me vas a coger para eso. ¿Cómo está esto? Cuéntame. ¡Eh! ¡Bonnie! ¡Bonnie! ¡Eh! ¡Qué risada! ¿Esta puerta cuál es? Esa es la del último cuarto. Mira, está buena. La de las bañas. Pero se está ganando un sueño. ¡Felicidades! Te voy a poner en YouTube. ¡Ay, ay, ay! Para que lo feliciten, ayúdame en los comentarios y le digan felicidades, ¡Felicidades, Brian! ¡Felicidades! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh! ¡Chu no quiere! Hoy es una mañana súper buena, me dejó dos mil cantidad, pero dice que ya. ¡Cole, pon! ¡Cole, pon! ¡Cole, pon! ¡Pole, para acá! ¡Cole! ¡Cole! ¡Pole, comí! Brian, cierra los ojos Brian, cierra los ojos no los vayas a abrir no los vayas a abrir no los vayas a abrir ya, ábrelo felicidades Brian en tu día que lo pases con sana alegría muchos años de paz y amonía felicidad, felicidad, felicidad oh yeah, oh yeah un buen chile, un buen chile brian, brian brian, brian felicidad no, no, no que te lo comas ahora mismo no, en serio coge, próbalo desde ya al menos te voy a tengo las manos Tienes que probarlo Es tu cumple y tienes que comer rápido No, y tú se va a buscar un pedacito Porque yo había comprado un que de ayer Y le dije, no, seguro no es eso Y el mismo pedacito dije, dale Así que puedes tragar igualidad Dale, lávate las manos si quieres y te lo compro Dale, 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 bro Ah, no, espérate, espérate, ponlo ahí Ay, mi madre Ay, Dios mío Déjame quitarle, se me volvió, y está Cierra los ojos De nuevo Algo que tiene que estar en el salón de cumpleaños Un regalo Gracias Ay, mi madre Andy, ¿cuánto es tu cumpleaños? No, no, el cumpleaños viene de la vida Y el martillo Ay, bravillita Una mañana llena de emociones De emociones Claro, ¿cómo va a venir a trabajar el día de cumpleaños a mi casa? ¿Cómo va? Ábreselo, dale Unas medias de carita ¿Eh? Se pone chofer Sí Un rostro habanera Y un gladiolo A ver ¿Te servirá? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Lo reconocí Andy, ¿tú crees que se lo ponga ahí? Sí No, no, se lo pita ahí Es un pomo eso Que adentro tiene dos pomos Ábrelo, ábrelo ¿Es obvio que sí? ¿Tú vas a hacer si sobra? ¿Tú vas a hacer si sobra? Dice mi mamá que ahora sí puede traer el agua Ah, verdad Cuando me pidas agua le voy a decir ¿Y tu pomo? ¿Y tu pomo? Mira Andy, mira Dice mi mamá que hay Va a ir normal Va a ir normal ¿Pero cuál es el nervio? ¿Papá qué? ¿Eh? ¿Normal sácalo ya? ¿Tiene dos pomos dentro? Sí Sí Este es más chiquito Sí Pero el otro no me deja sacarlo Ah, porque tiene esto trabado aquí Mira, yo soy fanática de esos pomos ¿Tú no viste que yo tengo los dos en el agua? Esos salen buenísimos Tres pomitos Tres pomitos ¿Para que traigan tus aguas? Ya, que adentro tiene los dos cosas ¿Qué es el agua? Mira, toma andalias Los pititos a veces se puede contarlo ahí ¡Tarán! ¿Mi mamá quiere hacer frío? ¡Ah! Esto es una jarrita Está para invertir Ya después que la abra Ya después que la abra Ya Toma el frío y el calor Para lo que quieras Ahí las avitas Las avitas Ah, sí, las avitas también Las avitas de bolsé Las avitas te sirven para traer bastantes cosas ¿Te gustaron los regalos? Gracias, gracias Y eso es para que esta puerta me quede en estelar Ah, sí, verdad Para terminar la cara esta Gracias, muchas gracias A mí me encantan los cumpleaños Y bueno, en cuanto me enteré que sí Que era verdad que él Ese mismo día cumplía año Pues busqué lo que tenía en la casa Y rápidamente le preparé algo Pero para no dejar pasar por alto un cumpleaños Yo amo los cumpleaños Es un día súper importante para cada persona Entonces pienso que sí Que todos se deben celebrar Luego me bañé Me cambié de ropa Y estuve probándome un pulovito que venía Bueno, que viene con un pantaloncito Que es una tela así finita Súper rica Y tiene como las patas así acampanadas Algo así Pero lo que pasa es que el pulover me quedaba grande Es un pulover que me iba a quedar largo Y bueno, normalmente venía como para hacerle un nudito Pero no me gustaba con el nudito Así que lo estuve picando Yo antes acostumbraba mucho a picar los pulovers Ya no, porque casi todos los que me compro son cortos No los tengo que picar Pero este conjunto cuando lo vi A mí me había gustado mucho Es de Shein Y nada, lo que estuve haciendo fue eso Picar el pulover para que me quedara bien Ya estaba casi lista Así te he terminado mi pulover Cuando lo piqué Y... Vamos a recoger esto ¡Tarán! Lloviendo Y bastante Quiero decir que no puedo salir ahora Y con Buki peor Así que tenemos que seguir aquí mirando Fuertes y más fuertes Bastante lluvia Vamos a ver cuánto dura esto Miren el cielo como está Super nublado Así que esto No sé si podré salir hoy o no Hay que esperar Tiene que estar entonces súper detallado ¿Cómo es...? ¡Ah, no! ¡Sí! Yo creo que todo mundo está Siempre lo grande Te veo cuando Están ahí un buito Tiene que viva Esa es viva La una Estaba con la hermana Así... Ya ¿No? Ya ¡En la hermana! Esa es viva La tía La mamá está haciendo La mamá llegó la mamá La mamá llegó acá Con el tiempo Clapp La mamá ¡Si! 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 ! ¡Si! ¡Si! Ya no le sirve Si, si le sirve Pero le voy Ay Dios mio Me quedo tan tico la tic Me iré Se lo va a montar Es una camisa de fuerza Mira, mira, mira Ay pero que pesado para ponerle esto Esta niña es insoportable A ver Bonnie, vamos ¿Quién lleva aquel? ¿Quieres hacerlo para que los guarden? Vamos Bonnie, vamos Tienes que prenderse, vamos Miren esto Ahora si Bonnie vamos, a ver Ay, a ver Muy bien, vamos camina Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Bonnie Sí Está loca por agarrarlo Ya hasta que se lo olvide Mira, ya está lloviendo Ay Dios Bonnie Dale, vamos camina Apúrate Ay Dios Ay Dios Ay Dios Eso es hasta que se acostumbra Que se lo olvide que hay ahí Vamos Bonnie Dale, que está lloviendo Corre Bonnie, que está lloviendo Corre Bonnie Corre, que está lloviendo Corre Miren Yo espero que con esa agua tú nos sacas Miren, esto es como Bueno, es para tomar agua Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está muy chulo creo Esta compra también La hice en Shein Les voy a poner una foto Actualmente de hoy Que ustedes están viendo Este video en el precio Que se encuentra Yo la compré Creo que un poco más barata Porque estaba en venta flash Y bueno No dudé en comprarla Y la verdad que no me arrepiento Cuando ustedes la vean Pues les va a encantar Creo también Luce moderno Bonito Y me gusta muchísimo Y cuando vi que era en color blanco Ya saben Esto viene por parte Viene esta de aquí Viene esta Que es por donde sale El agua Y entonces esto aquí adentro Y viene con el manual Que ahora Voy a ver para armarlo Muchísimas gracias A todos los que están viendo Este video Ya sea en el celular En el tablet En un televisor Que sé que muchos de ustedes Nos pueden comentar por eso Porque lo están viendo Desde un televisor Pero no importa caballero Están aquí Que es lo importante Y eso me ayuda Un montón No me era una paquetería Te voy a dar los pesos Si no sabías América Cargo Lo mismo de Nacho de Díaz Y si tú quieres realizar Tu encargo Lo mismo por tierra Que también por barco Yo te traigo la solución Y llama América Cargo Y si tú quieres realizar Tu encargo Lo mismo por tierra Que también por barco Yo te traigo la solución Y llama América Cargo Oh, 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 oh Ay, dale, pide tu encargo Oh, 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 oh Y llama América Cargo Lo número uno Lo mejor en esto A que no sabía No tiene pretexto Luego estuve leyendo Y traduciendo Unas advertencias Que te ponían Sobre a la hora De limpiarlo A la hora De usarlo No limpiarlo nunca Con eso conectado Con su cable Y fue algo bien rápido Y ya luego Lo probé En la cocina Ay, qué bonito Mami, apúrate Mami Ven acá, apúrate Daniel, mira esto Mira esto ¿Para qué es eso? Para que tome agua Es bonito Pero parece un adorno Vaya Porque cuando ella coja eso No sé si tomar agua Ahí Sí A lo mejor cuando ya Esté más grande Cuando esté más grande A lo mejor Pero ahora yo creo Que puede ver Que bonito Por tu vida Mira Mira Muy bien Al principio Pensé que Bonnie Se iba a comer el cable Que iba a jugar con eso O que le iba a coger miedo No sé Pero le fue súper bien Así que esto Va a ser Su nuevo aparato Donde va a tomar agua Mira Mira Le estuve acomodando Sus cositas Estuve también Lavando Lo que yo le pongo Abajo Cuando ella va a comer Por si cae Restos de comida Que no caiga en el piso Sino que caiga aquí Como en su tapete Que dice su nombre Bonnie Está súper bonito Y esta compra Fue de Timu Ella se sentó A ver mamá ¿Qué le está inventando? Dice Mami ¿Qué tú me estás inventando? Ay, qué bonita Hoy pensaba Bueno, yo me quedé vestida Porque yo dije Tú vas a ver Que va a escampar Y ya después me voy a poder ir Pero caballero Nada Cada vez que yo Hacía el intento Por irme Llovía Hasta que de un momento A otro Pues empezó a llover Llover Y estuvo así Que no escampaba En ningún momento Así que decidí Hacer una vida Dentro de la casa Me preparé Un arroz Que mi hermana Había hecho el día Anterior Con carne Y también Le añadí frijoles Que mi hermana hizo Y estaban sumamente Deliciosos Lo calenté En el micro El micro Se ha quedado ya En esta parte Ese es su lugar Sí o sí El mueble Ya saben Estoy súper encantada Con él Y todavía no he tenido Tiempo de ponerle Otras cositas Porque como estamos Con el tema De las puertas Pues yo no me he dedicado Todavía a arreglar cosas A cambiar cositas Aquí hay cositas Que cambian de lugar Estoy esperando Nuevos productos Que tengo que incorporarlos En la casa Otros que son Ya para cambiar Y bueno Eso como saben Lo vamos a ver En otros videos También le estuve Preparando Bueno Sirviendo a Bonnie Un poquito De la misma agua Que el pollo Cuando tú lo pones Hervir la pechuga Suelta Pues esa agüita A ella le encanta Y ahí le di Un poquito Una tecnidad Más tarde Esta fue la que estuve Comprando ayer Allí en la Mi Pime Esta cuesta 8.50 Y esta que es Tica No recuerdo Si costaban 4.50 Todo el pagatito Pero bueno Los precios estaban Más o menos Así 4.50 Tres y pico 400 Algunas No sé Creo que de 500 No había ninguna Y si no sabes Dale yo te enseño Te paso el contacto Y te atiende el dueño Envía miscelánea Medicina a buen precio Pídele el listado De sus precios Y aprobate el cafecito Que está bien rico Dale pasa a la oficina Que yo te invito Va a cambiar tu familia En otro tipo En América cago Y si no sabes No va a hacer un envío Yo te traigo la solución Lo que tú pidas Te llega bien rápido Lo mismo en barco En avión Solo número uno En paquetería Te voy a dar los pasos Si no sabías En América cago Lo mismo de noche Y de día Luego de las 8 de la noche Lo que estuve haciendo Fregando Porque ya saben Mi mamá me estuvo Ayudando con toda La limpieza de la casa Ella limpia súper bien Y quitó bastante polvo Y yo lo que hice Fue recoger algunas cosas Organizar Y ya tarde tarde Me puse a organizar Aún más Pero bueno No logré Porque no era Nada importante Y era algo Más de organización Ahora estoy Limpiando Esta parte de aquí Sacando esta sal Para ponerla aquí Fregando Estas cosas Que tengo aquí Y está Esto lleno de mosca La van a ver por ahí Está lloviendo Y bueno Todas las moscas Han decidido Invadir esto Dios mío Caballero Entonces tengo también Que colar Bueno Ponerme a hervir El agua Para llenarlos Poner esta Y poner más agua A hervir Poner esto Para el micro Pasar un poco De café para acá A ver si ya puedo Botar este Que está aquí Estoy en eso Estoy en eso ahora Esto no se los había enseñado Creo Este de aquí Yo creo que no lo había enseñado Que es igual Que el negro Que yo tenía Entonces se lo tengo A grabar Que todo es poco Es igual que el negro Que yo tenía Pero bueno Ahora este es de Este color Y lo puse Mira, mira Las moscas Y lo puse Ahí Que tal se ve Se ve bastante bien Entonces ahora Vamos a pasar Preparame Para que la lleve No, ya Con la que tú me diste No me di Esa que está ahí Ah, bueno Está bien Esta mayonesa Estaba rica ¿Verdad? Esa mayonesa La hecha ahí Y se la hecha Por suelo Yo mejor la preparo aquí Ya Si ya te la llevas Preparada mejor Este Fomito Me lo regaló Con café De leche Mi amigo Rolando Mi amiga Me lo mandaba Mira, entonces Lo tengo que pasar Que está ahí En grandero Y bueno Lo he usado bastante Ya está casi A Al Al finalizar Porque esta parte de aquí Se le está rompiendo Y eso Pero bueno Ahí va Lo estoy tratando De conservar Y ahora mi mamá Va aquí Ven acá A preparar unas galleticas Para llevárselas A mi mamá A mi abuela Que hoy no vinieron Porque como está lloviendo No salieron de la casa Y ya mi mamá Limpió aquí Hizo bastantes cosas ¿Vas a echarle esta mayonesa, mami? Hola Echale esa Que está rica Ya no la he probado Esta Esta yo nunca la había comprado Si quieres saber de Cuba Te tengo el canal de altura Información correcta Calidad y cultura Te presento En YouTube Su aventura Búscala Se titula Mi vida en Cuba Conocerás de La Habana No importa en donde estés Sea Camagüeyo Santa Clara Es importante que también se suscriban a este canal Porque si se dan cuenta Pues yo trato También de traer otro contenido aquí No solamente Aunque sea el canal de Bonnie No es 100% de ella Y como el mío Que tampoco es 100% mío Recuerden que todo esto es Como de familia Y tanto ella hace vida en mi canal Como yo hago vida en el deuda De ella Y hay cosas que se los voy a estar mostrando Y puede salir por cualquiera De mis tres canales Que se los voy a estar dejando por aquí Este que están viendo Que es Bonnie Una perrita en Cuba El otro que es el mío El secundario Mi vida en Cuba Y el canal principal Cuba Indriani Vlogs Vivir en Cuba Con Indriani Vlogs Dale que la dos se empieza Dale que el capítulo empezó Vivir en Cuba Con Indriani Vlogs Dale que la dos se empieza Dale que la rumba se pone A verle un grito ahí Para que te bajen de nuevo Ahora estamos aquí Súper tarde Porque ¿Qué hora es? Yo no sé qué hora es Y vinieron los bomberos Porque la bodega mía Cogió candela La bodega que nos toca No sabemos ahí Qué pasó Pero bueno Esas lucecitas que ven ahí No van a ver mucho Por supuesto Pero esas lucecitas que ven ahí Es la de los bomberos Que vinieron ahí Súper rápido Y la bodega queda Ahí en la esquina Y parece Bueno Esto estaba lleno de humo Que al final No sabíamos dónde era Pero ya Es ahí en la bodega Bueno family Y esto es un poco De lo que estuvimos haciendo Bonnie y yo Gracias por llegar hasta aquí Recuerda que si lo hiciste Dejadme Allá vos en los comentarios Un corazoncito En el color que más te guste Y de esa forma Yo sé que me estás viendo Hasta el final Ahora sí Chirrin chirran Nos vemos muy prontito Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Oh